Y seguimos de Ciudad del Alto, en la zona Julio César Valdés. Un minibus chocó con la parte posterior de un bus, dejando tres personas heridas. Un minibus que transitaba por la avenida Julio César Valdés chocó con la parte posterior de un bus. Tres personas resultaron con serias lesiones. Una de ellas tiene su pierna derecha comprometida. Una persona mayor de la tercera edad y uno que estaba tirado en el pie, un joven, más o menos de 24 años, 23 años. ¿El chofer de mi estado de la cima? Bueno, el chofer sí, lo han llevado juntamente con el chofer al hospital, lo han llevado. El chofer del bus de pasajeros culpa a su colega del minibus, ya que este intentó adelantarlo con gran velocidad. No, me lo he ido corriendo, me lo he ido corriendo, quería salir a este lado y ya al minibus lo he pescado, al micro lo he pescado. El motorizado liviano quedó bastante abollado, personal de la Dirección de Tránsito del Alto, realizó las primeras investigaciones para determinar las razones de ese accidente.